Hablar de TROPS es hablar de aguacate y mango. Se trata de la mayor cooperativa de productores del sur de España, especializada en cultivo y comercialización de producto tropical. Tras más de dos décadas trabajando juntos, es una de las empresas que más tecnología de Hispatec incorpora en sus procesos de emisión crítica y es conocida en el sector como uno de los máximos exponentes de la llamada Agricultura 4.0. Para mí la industria 4.0 incluye, es tener todo automatizado el proceso e ir más allá, meter el elemento este que se llama muy bonito, la inteligencia artificial, pero casi que es el proceso de pensamiento de los humanos, automatizarlo y con datos que sean infalibles. TROPS fue de los primeros clientes en implantar RP Agro y también de los primeros en contar con los módulos de control de producción CampoGest y la app para socios. Al año de entrar, entró Hispatec. Nosotros éramos 300 agricultores y facturábamos 12 veces menos que ahora, o 14 veces menos. Ahora somos casi 3.000 agricultores. ¿Cómo hemos podido crecer hasta 3.000 agricultores y vendiéndole al cliente, al mercado, un servicio como si fuera de una sola finca? Pues bueno, eso tiene dos claves. Es una, al final, la transparencia, los procesos, la confianza que le transmites al agricultor para que se integre en una organización asociativa, en una SAT, y por otro lado, esa transparencia, ese fair play, lo puedes demostrar con datos y siendo fiable. Y para ser fiable, el dato no puede fallar. El control de costes y producción ha sido clave en el aumento de la capacidad de TROPS para el manejo de millones de kilos por campaña. Es una herramienta que permite, en tiempo real, tener la planificación, el control de confección y el análisis de costes de la planta a disposición del equipo encargado. Además, se integra con el módulo de ventas, para que la generación de pedidos sea automática tras la venta y permita una planificación completa de manera inmediata. Aparte de la producción, también permite imputar costes y llevar un control de operarios y horas invertidas en confección, transformación o fabricación. El incremento de la eficacia es exponencial. Antes se hacía todo prácticamente por teléfono y mediante una serie de sistemas más rústicos, que eran mediante papel y pedidos con papel. Ahora todo informatizado y automáticamente, en cuanto el comercial tiene un pedido, lo lanza por el sistema y nosotros ya, a través del sistema, podemos ver en tiempo real todos los pedidos que hay y también en el futuro, de en cuenta que antes era más difícil controlar esos sistemas, pero ahora en el futuro también podemos ver en un periodo de plazo largo y podemos controlar mucho mejor lo de estos. Y para que el trabajo de producción y confección esté coordinado, se necesita disponer de una planificación de entrada de género precisa. Y ahí es donde CampoGest aporta valor diferencial. Bueno, trabajamos con CampoGest, que nos está ayudando mucho a la hora de tener claras cuáles son las fincas que disponemos, las superficies que disponemos. Eso es una herramienta que nos ha ayudado a saber, a ciencia cierta, a tiempo real, cuáles son las fincas de trots geolocalizadas en el mapa, que para nosotros es importante, dónde tenemos la distribución de las variedades, dónde tenemos la distribución del aguacate, del mango. Todo eso lo vemos a un golpe de pantalla, que para nosotros es importante. Y realmente la aplicación CampoGest en el campo la utilizamos a diario, cada vez que hacemos una visita, en la cual quedan reflejadas. Comprobamos primero, actualizamos los datos de cultivo del socio, del agricultor, actualizamos y comprobamos que los perímetros de las fincas son correctos y a partir de ahí podemos reflejar las incidencias de plagas o enfermedades que tengan. Podemos controlar a partir de ahí también las incidencias de las previsiones, actualizamos previsiones con la visita del técnico a través de CampoGest. El técnico agrónomo se puede centrar más en un asesoramiento agronómico que en tareas administrativas. ¿Es posible llevar el valor de la digitalización hasta el mismo corazón del negocio cooperativo? Sí. El socio también tiene su propia aplicación de comunicación con Trox. A través de su teléfono móvil interactúa y participa en la mejora de los procesos de una manera sencilla, a la vez que está informado de sus liquidaciones, ingresos, kilos facturados, así como de las noticias y eventos sociales de la cooperativa. Para nosotros ha sido fantástico la app con la que el agricultor, nosotros por ejemplo en el mango, para situarnos, un agricultor puede recolectar durante 7 o 8 semanas el día que él quiera la fruta. Antes lo recolectaban en 2 o 3 días, pero claro, comercialmente nos generaban un problema. Pues ahora ellos con un app tienen la planificación semanal, que se la hemos metido nosotros en función de la evolución del mercado. Él con la app nos va informando, pero nos van informando por la app porque son 3.000 agricultores. 3.000 agricultores no podemos gestionar 3.000 llamadas de 10 minutos cada uno, que son 30.000 minutos. Eso al día no puedes, eso te lo hace la tecnología, entonces tú al final te entra en el sistema y la persona que tiene que tomar la decisión dice sí, vale, aumenta, reduce. En menos de un año los resultados son patentes. Mejor planificación de cara a la producción. Mejor atención a la demanda del mercado. Aumento de la calidad del fruto y tiempo de ciclo del cultivo. Nosotros esto lo implantamos el año pasado y era o el 100% o nada. Y claro, los agricultores en un primer momento, el consejo se asusta, dice no nos pongas en un brete porque a los agricultores no vamos a entrar, no entramos por ahí por naturaleza. Oye, entraron al 100%. Realmente, bueno, al 100% no obtuvimos 5 incidencias de 14.000 movimientos, con lo cual eso es nada. ¿Por qué? Porque el agricultor vio que eso funcionaba, eso a él le daba valor. Y al final se ha reflejado en que yo estimo que el agricultor de TROPS ha cobrado un 30% más por esa fruta que el que no era de TROPS. Tecnología, procesos y personas. Los tres ejes sobre los que TROPS ha innovado para ser uno de los mejores ejemplos de agroindustria 4.0 y ampliar su capacidad de crecimiento más allá de los límites teóricos que tan solo hace 5 años no parecía posible traspasar. Un trabajo conjunto del que nos sentimos muy orgullosos y donde ponemos de manifiesto uno de nuestros mejores valores. La apertura de mente. Cuando se te ocurre cualquier cosa que puede parecer una barbaridad, porque igual has escuchado en otro sitio o tal, dices, esto se puede hacer, y te dicen, seguramente sí, vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo. Hace 15 años las empresas tecnológicas te decían lo que había, tú te tenías que adaptar y no tenías esa flexibilidad que hoy en día te exigen los negocios. Nosotros, por ejemplo, también tenemos producción aquí en España, pero tenemos en Perú, en Chile y en otros países. Los clientes cada vez te piden cosas más raras. Ahora tienen una flexibilidad, unos equipos preparados de gente que no son informáticos, que programan. Son al final casi unidades de negocio que piensan contigo y te ayudan a llegar y te dan la herramienta. La verdad es que para nosotros es un socio elemental. Gracias. 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 Gracias.